43 dice no es un no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto versículo 44 porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca vamos a hablar de lo que es ser productivo y efectivo también ese es el tema productivo y efectivo desde que cada uno de nosotros venimos a esta tierra usted tiene que entender algo tenemos un propósito queramos reconocerlo o no perdón para el ser humano hay un propósito independientemente si lleguemos a cumplir ese propósito o no porque cada individuo toma su plan o el plan de su vida diferente todos tenemos un propósito en el peor de las circunstancias y del nacimiento si usted nació pobre si usted nació en un en un hogar bastante pudiente si usted nació en un lugar de extrema escasez no importa cómo usted ya ha nacido si usted nació en los estados unidos en your u.s. citizen and you're not you're legal and you're not legal whatever it doesn't matter como quiera que sea su situación tiene un propósito si usted llegó a los estados unidos legal o indocumentado hay un propósito porque llegamos a los estados unidos cada quien tiene una cada quien tiene una historia el por qué está aquí yo le puedo contar mi historia el por qué yo estoy aquí y usted puede contar su historia pero hay un propósito y es importante entender el propósito y entendiendo ese propósito vamos a ser productivos de acuerdo a ese propósito espero que usted sea el escritor nos nos enseña dice en el versículo 43 no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto diga fruto me gusta cómo Jesús compara dos árboles si usted ve a los árboles que los árboles tienen un propósito y hay una razón porque existen los árboles si bien no todos los árboles dan fruto pero tienen un propósito y por eso le estoy empezando con esta idea jóvenes ustedes tienen un propósito van a la universidad a cumplir el propósito que tienen ustedes trazadas para su vida jóvenes ustedes van a la escuela tienen un propósito ustedes no van a distraerse van a aprender verdad y no van a ser conectados con las malas influencias sino con las buenas van a la escuela sacar a a sacar b a sacar si acaso c pero de dedundo por favor no y f de feo tampoco tienen que sacar buenas calificaciones porque para eso su papá y su mamá se esfuerzan para que ustedes vayan a estudiar ustedes tienen que cumplir el propósito en la escuela donde ustedes se encuentran sacar buenas calificaciones los árboles tienen varias funciones y le voy a mencionar dos si acaso entre tantos un árbol que no da fruto para qué cree usted que sirve un árbol que no da nada por muy insignificante que parezca ese árbol ese árbol produce oxígeno ese árbol produce sombra así que no está puesto sólo por poner tiene un propósito que cumplir por muy insignificante que parezca un árbol el árbol produce sombra así que los árboles por muy insignificante que parezcan dan sombra dan oxígeno está el otro árbol que da fruto ahora dependiendo de las circunstancias que usted tenga usted se va a acercar a un árbol si estoy poniendo dos ejemplos el que no tiene fruto y el que tiene fruto si usted está cansado asoleado después de jugar fútbol dónde se va a acercar al que le da sombra verdad si usted está hambriento y tiene deseos de comerse un mango de ese árbol un jocote corona no no la cerveza sino corona si se llaman en el salvador esos jocotes grandes a qué árbol se va a acercar usted al que tiene fruto o no es así dependiendo de su situación y sus circunstancias usted se acerca a un árbol ahora si usted tiene mucha hambre mucha hambre esto se lo aprendió un pastor ustedes que que venimos de allá que todavía no se nos ha olvidado que a pesar de que yo crecí aquí en los eeuu me había pero yo me acuerdo de allá que uno agarraba una piedra con sus amigos con sus compañeros iba por la calle y veía un palo de mango agarraba y le tiraba piedra para qué le tiraba piedra al palo de mango y para qué quería que el mango se cayera y por qué se lo querías comer dijo y make sense tiene sentido ahora sería ilógico y absurdo que usted agarre una piedra me agarrar esto por si se me cae al que se me esté durmiendo lo voy a tirar agarre una de estas y le esté tirando piedras a un árbol que no tiene fruto cuando usted tiene hambre qué cree que usted está haciendo perdiendo el tiempo voy a tirarle piedras a ese árbol que no tiene fruto para comer qué está haciendo se está cansando está perdiendo el tiempo va a padecer con más con más hambre va a terminar con más hambre cuando este árbol que está aquí a su lado tiene fruto súbase agarro y lo come si es que es bueno para su vida y el escrito o Jesús nos dice no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto usted se acerca a los árboles dependiendo de la situación la condición que usted tiene tiene hambre usted se acerca a un árbol que le dé fruto dios nos compara con los árboles que damos fruto si nosotros seguimos leyendo dice porque cada árbol se conoce porque se conoce el árbol porque se conoce el árbol pues no se cosechan higos de los espinos ni de la zarza se vendimian uvas los árboles la identificación que un árbol tiene es su fruto si yo le saco el televisor que tenemos ahí atrás y yo se lo pongo aquí enfrente y yo le digo ese televisor yo le vendo ese televisor en 300 dólares es 60 pulgadas tiene hdmi tiene vga tiene 19x20 19x1080 y le digo yo la resolución y todo eso yo se lo pongo sin prendérselo usted supone que ese televisor está bien usted se imagina que ese televisor está bueno y yo se lo vendo como usted sabe que el televisor está bueno es prendiéndolo así usted se da cuenta si el televisor está bueno o no si es cierto si son cierto como se da cuenta uno que un televisor sirve funciona está bueno es prendiéndole y usted su imagen lo que usted ve es lo que el televisor le está proyectando y de usted determina de acuerdo a la proyección del televisor si está bueno o no está bueno pero las imágenes que los televisores mandan determinan la calidad del televisor me sigue o no me sigue bueno la el fruto que el árbol da determina la calidad del fruto ya me entendió si el fruto está bien enraizado y está bien cuidado el fruto no sale con gusanos en el salvador había una costumbre que a veces que cuando no cuidaban los árboles los árboles los mangos salían engusanados cuántos han experimentado eso que va se sube agarra un mango gusano y todo y mi abuelita decía el los mangos están engusanados porque el árbol está mal ahora yo no sé si usted experimentó eso pero yo me acuerdo que me en mis tiempos en mi juventud experimenté o mi niñez que los mangos salían engusanados o las o las o las como se llaman estas las guayabas exacto es bien común ver en las guayabas que salgan gusanos y a mí me gustan las guayabas no las blancas y no las rosaditas son las más ricas pero era bien común ver que en los palos de guayabas salían muchas guayabas engusanadas entonces eso decía que el fruto estaba mal entonces eso el ejemplo del televisor que le estoy dando y el ejemplo de los árboles no es que nosotros seamos ciegos e ignorantes es que si eso es lo que me está reflejando el televisor yo tomo una determinación de acuerdo al televisor de acuerdo al reflejo de acuerdo al fruto que me está dando el palo el árbol yo tengo una determinación el árbol está mal el árbol está dando malos frutos los frutos están engusanados entonces por eso es que el escritor dice cada porque cada árbol se conoce por quién por su fruto porque no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas los árboles son determinados por su fruto lo que determina un buen jugador la calidad entrega y dedicación en la cancha no en el playstation que determina un estudiante la calidad de las tareas de la tendencia la asistencia en la escuela el comportamiento eso determina la calidad de ustedes como estudiante no lo que ustedes dicen porque lo que ustedes dicen del dicho al hecho dijo mi abuelita hay mucho trecho si entendió ese refrán no es lo que usted diga es lo que usted hace estamos entendiendo ustedes pueden hablar buen inglés pero si sus carreras se estancan y no avanzan no sirve de nada siguiente versículo 45 dice el hombre bueno del buen tesoro de donde de donde saca que saca que lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca que porque de la abundancia de que habla quien como podemos ser unas personas productivas nadie en una compañía lo va a contratar si es una persona negativa cuando usted lo contratan lo contratan para resolver problemas no lo no lo contratan para causar problemas está entendiendo cuando usted lo contratan lo contratan para resolver problemas mire hay una aplicación usted va a aplicar un trabajo y dice este es el trabajo que usted tiene que hacer esto 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 está usted de acuerdo sí pues con la necesidad todo mundo dice que sí sí ok gracias para eso le estamos pagando pasa el tiempo pasa la semanita las dos al mes ya empiezan las críticas y la murmuración yo no sé para qué agarre este trabajo si es que el trabajo no debería de servir si es que vayan a menar me pagaban 13 dólares pero no vine a agarrar este de 10 ¿por qué? si en Walmart están pagando 16 dólares y eso que te dan aseguranza full covers y todo y te dan la red cross y que no sé qué está babosada no sirve esta porquería de trabajo que yo tengo ahí te va renegando toda la vida ¿verdad? ahí va renegando no es que está babosada que no sé cuándo usted cree que una persona va a querer contratarlo así mire necesito que me mueva esa mesa no solo yo solo yo solo yo ¿y por qué no le decías aquel? aquel no hace nada mira que te contratamos para mover mesas o para quejarte ¿te acordás el papel que firmaste? ajá mueve la mesa es tan sencillo y tan práctico pero cuando somos negativos encontramos lo negativo en cualquier parte lo negativo porque esa no es es la naturaleza del ser humano que del mal tesoro de su corazón saca lo negativo siempre va a sacar algo negativo nunca va a encontrar nada entonces cuando nosotros somos personas que producimos nos van a querer cuando estamos en una planta de trabajo nos van a creer porque somos productivos cuando llega tu supervisor y te dice hiciste lo que te dice si mire hice esto, esto, esto lo terminé perfecto que bueno gracias seguí trabajando cuando llegas al salón de clase la maestra te dice hiciste las tres tareas que te dije si, si la hice maestra mire puse esto puse perfecto pero cuando 25 niños en el salón de clase no llevan la tarea y los cristianos ministros de Cristo poder ya dicen no la termine porque aparece en el lunes como que si tuvieron que trabajar el fin de semana y que hiciste pues ver Netflix YouTube Ronaldo Messi una serie ahí la serie pero es que tú tenías que entregarlo hace como tres semanas y hoy me apareces con esto es que estaba cansado me enfermé salí con los amigos jugué Playstation pero véale su Snapchat 144 voy ganando véale sus sus redes todo como puede ser así siendo cristiano que tu maestro se tarda en enseñarte llevarle una carga ser un cristiano que lleva carga y no resuelve problemas eventualmente vos decís yo creo que a la maestra le caigo mal todavía se te ocurre pensar que le caes mal a la maestra porque cada vez que te ven ahí viene aquel de seguro hoy lunes me trae una tonelada de problemas que no terminó en la casa se están dando cuenta jóvenes se están dando cuenta niños y tú decís yo no sé por qué le caigo mal a la maestra yo me porto bien yo no sé por qué le caigo mal a mi compañero si yo no me meto en nada no te metes en nada todas las piezas van pasando y tu compañero las va haciendo ya se cansó de hacer el trabajo de él y el trabajo tuyo yo no sé por qué el supervisor no me quiere si tanto que criticas y tanto que hablas y te cajas de todo te cajas del sistema del inglés que estamos que el calor que el frío que no se que que el carro que no se que y aquel dice tengo que terminar este trabajo y este ya me tiene pero hinchada la cabeza de tantos problemas cuando dejamos nosotros de ser personas productivas vamos a dejar de ser personas efectivas y eso a veces a los cristianos se nos olvida a los cristianos pensamos que solamente se trata de asistir a la iglesia escuchar el evangelio saberte los diez mandamientos y conocer y ahí te quedaste vaya yo ya me lo sé se trata de ser productivos se trata de ser productivos en la vida miren yo le voy a dar un consejo a todos los que están estudie la escritura pero no que la escritura se le quede grabada en el corazón y no haga nada con ella a mí me asombra y me gusta con las personas que han venido estaba hablando la otra vez con alguien no quiero decir el nombre porque no me ha dado permiso pero estaba hablando la otra vez con alguien que me asombra que como lo llamaban en las madrugadas porque la fulana de tal se le endemoniaba cada rato la experiencia que la gente tiene en el evangelio que bonito es que vos tomes la palabra y esa palabra la creas porque creer la palabra de Dios no solamente decir yo creo cuando demostras que la crees es que la pones viva y activa hay que orar la palabra dice que hay que orar vamos a orar la Biblia dice que hay que ayunar vamos a ayunar la Biblia dice que hay que adorar vamos a adorar la Biblia dice que hay que evangelizar vamos a evangelizar o sea ser productivo Dios nos va a hacer efectivos en una ciudad en un lugar donde estamos y nos va a seguir bendiciendo pero no tenemos la Biblia tenemos esto conocemos esto y no hacemos nada el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca que lo bueno eso es Biblia lo bueno si usted se viene conmigo a San Juan capítulo 15 mire lo que dice la escritura yo soy la vid vosotros los pámpanos pámpanos son las ramas el que permanece en mí y yo en él lleva que lleva que porque separado de mí el que en mí no permanece será echado fuera como la rama y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden siete si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queráis y os será hecho en esto glorificad a mi Padre en que llevéis ¿cuánto? ¿qué hay que llevar? ¿y seréis qué? ¿y seréis qué? el domingo pasado yo le hablaba del discípulo de Cristo si nosotros somos discípulos de Cristo tenemos que dar fruto no hay cosa como yo soy cristiano y no doy fruto no hay cosa como yo soy discípulo y yo no doy fruto no tenemos que dar fruto ah pero pastor eso se lo dijo Jesús a los discípulos o sea que Jesús lo que le dijo a los discípulos ya no es relevante para nosotros entonces lo dejamos ahí entonces ya no hay que leer el Nuevo Testamento ya no hay que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya eso ya se los dijo a ellos no es para nosotros o es también para nosotros es también para nosotros es para todos entonces llevéis en esto es quien glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos miren la vida del cristiano se trata de llevar muchos frutos parte de ser cristiano es llevar frutos el fruto a mí me identifica como mi nacionalidad como mi bandera como mi hablado como mi acento me identifica de donde yo soy el fruto identifica quien soy no puede y Santiago dice no puede ser que de una buena fuente salga agua amarga y agua dulce no puede no puede ser que de un buen cristiano salgan malas palabras no puede ser así no puede que un cristiano llega a la iglesia vamos a ponerlo así o un creyente llega a la iglesia se ponga el traje de oveja entra se siente y sale de la iglesia se quita el traje de oveja y salga como lobo engañando mintiendo estafando haciendo tranza ¿estamos entendiendo? la Biblia nos manda a llevar frutos jóvenes la Biblia te manda a llevar frutos mantente firme en la fe que tú tienes y Dios te va a bendecir te van a venir problemas dificultades esto o lo otro pero ningún creyente puede decir o cristiano discípulo soy discípulo de Cristo sin tener frutos necesitamos dar frutos en nuestra vida necesitamos ser personas productivas porque si nosotros somos productivos vamos a llegar a ser personas efectivas en donde nosotros nos desenvolvemos en nuestro matrimonio ¿quién tiene un matrimonio perfecto? ninguno pero tenemos que ser productivos el matrimonio no se trata de dame se trata de ¿qué puedo hacer? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué puedo dar? hijos su papá no es el el mago de Aladino tengo tres deseos ¿va? y vienen los jóvenes y como que de alguna manera metafóricamente hablando le hacen así ya viene la navidad Christmas mi Playstation 5 mi Playstation 5 y frotan la lámpara y automáticamente papá tiene que sacar el billullo la marmaja the money ya viene el iPhone 13 el iPhone 13 lamparita 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 y pensamos que los papás son así ya viene la escuela yo no puedo ir con estas garras viejas si apenas me las han comprado hace tres semanas o tres meses me compraron estas garras no los mismos zapatos no lamparita lamparita y pensamos que papá y mamá cada vez que empieza la escuela hay que ir a invertir 400, 500 dólares porque hay que ir de marca porque la marca habla mucho ¿verdad? Norface Gucci Michael Kors ¿verdad? hay que poner hay que poner Calvin Klein y toda y no y hay quienes se van más arriba ¿verdad? ya no van ni en el Norface van a la Patagonia van a todo un montón a como la Banana Republic y todo eso ya camisa ya de 90 dólares ya no por favor de 200 ya no se conforman con zapatos de 40 no porque mis amigos papi te cuento te cuento papi mis amigos los zapatos que andan son Nike y esos Nikes no son Nike cualquiera son Air Force One esos que valen de billetón y cuando caminas te sentís como el presidente de la nación así y eso no papi esos que anda Ronaldo que tiene CR7 que tiene la M de Messi que tiene la CDS de Shakira y todas esas cosas y empiezan a poner pero llevan F de feo de fraudulentos y de fracasados entran los cristianos bien contentos a la escuela mírenme Taylor Swift se queda corta al lado mío mírenme MC Hammer no esos pantalones no eran nada los de MC Hammer miren los míos el niño bien vestido bien elegante con malas calificaciones malos comportamientos desvelados malas actitudes yo creo que le estoy hablando a alguien entonces qué pasa no tomen a su papá como la lámpara y el mago de Aladino para que les conceda sus deseos o caprichos más bien los padres estamos aquí para proveer las necesidades que ustedes tienen proveemos necesidades no lujos no lujos necesidades y con que los padres provean jóvenes para tu necesidad no necesitas andar a la moda aunque todos anden a la moda sabes que te va a llevar a comprarte lo que vos querás en un futuro tus buenas calificaciones tu buena actitud y tu espíritu de superación que cuando salís de la escuela vas a la universidad vas al colegio universidad y vas a estudiar una carrera para decir lo que mi papi y mi mami no me pudieron dar me lo voy a dar yo no con resentimiento sino porque ellos estaban limitados y estas limitaciones me empujó a mí a ser una persona productiva ¿están entendiendo jóvenes? porque si ustedes caen en esas mentiras que el mundo les está dando ustedes van a ser personas ficticias mentirosas engañosas que hay que andar con la moda que hay que andar con el último vestido acaba de salir el último vestido yo cuando voy a veces a las tiendas me asusto yo no sé hay zapatos de buena marca pero hay unos zapatos que son exagerados usted va ahí a los monos que de especial tiene ese ese chirajo dijo ahí mi abuelita y ese vestido que vale 300 dólares en comparación de ese que vale 100 y a veces a nosotros los hombres nos gana eso verdad la moda y todo eso necesitamos nosotros ser personas productivas y no dejarnos envolver por la burbuja del mundo consumistas innecesariamente quizás usted no tiene lo que usted desea ahorita pero un día lo va a detener confórmese nadie quiere ganar 8 dólares la hora 8 dólares la hora 8 dólares hacer o que quieres come aire 8 dólares no pues sentate y come aire te va a hinchar los cachetes de tanto aire o vas a trabajar por 8 dólares quien va a querer personas así que no dan fruto te vas dando cuenta que conforme trabajas producís y sos efectivo vas a caer no solamente en eso vas a caer en gracia con tu empleador porque no solamente tienes ese espíritu de victoria ese espíritu productivo ese espíritu de superación y oiga no le estoy hablando del super evangelio ni super cristiano no se incomode estoy hablando que la biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de amor y de dominio propio un espíritu de victoria usted puede tener un espíritu de superación hoy estoy aquí pero puedo llegar allá y usted tiene ese espíritu y cuando vos tienes esa actitud correcta te empieza a bendecir tu empleador y Dios ve que haces el mejor esfuerzo mientras otros te tratan mal tú haces no porque te vean sino porque es lo correcto y Dios te empieza a bendecir entonces necesitamos ser personas productivas en nuestra vida y eso de productividad te lleva a hacer un esfuerzo no es que estés sentado diciéndole señor quiero trabajo señor quiero una casa señor quiero cantar y nunca practicar señor quiero tocar y nunca practicar señor quiero quiero lanzar y nunca practicar lo que sea señor quiero aprender a leer la biblia cuando vas a aprender a leer la biblia si nunca la agarras para leerla aprendiendo a leer la biblia tomando la biblia y empezar a leerla entonces necesita activarte empezar a funcionar me está entendiendo lo que le estoy diciendo necesitamos ser personas productivas y dentro de la iglesia yo le motivo a que usted empiece a producir pastor voy a evangelizar pastor vamos a hacer o hermano fulano sultano voy a estar conectado una cosa de estar en la iglesia es estar conectado ser productivo hoy me siento desanimado me siento triste pero yo sé que le puedo llamar a tal hermano a tal hermana y le voy a decir que estoy pasando un momento complicado productivo agarra el teléfono dice y quiero mejorar quiero superar esta estapa que estoy pasando productividad para ser efectivo en la vida estamos entendiendo lo que estoy diciendo si me sigue